Lunes Lunes Todo un día y no bastó Lunes No debías irte aún No podía soportarlo más Con la rutina no encontraba paz En un lugar muy lejos yo quisiera estar Lunes Escapé de la ciudad Lunes Un buen día para olvidar Al fin hoy hice lo que quise hacer Y fui a donde siempre quise ir No podía pensar en rezar y Lunes Pobre gente ¿Qué hará? Lunes Todos quieren escapar No, 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 no Amar Ya me imagino lo que sentiré Cuando mañana deba regresar al mismo sitio donde el fastidio está dentro del ambiente. Lunes, todo un día y no tomas tu ojo. Lunes, no debías sentirte amor. Lunes, no, 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 no.